El cuarto concurso nacional de robótica de tecnología abierta, robot y FESU-CR, que se celebró el 13 de agosto, mostró avances en tecnología y robótica aeroespacial exploratoria. Este es el lanzamiento del robot que pertenece a la categoría aeroespacial. Esta categoría especial lo que buscamos es simularlo a los robots en el aterrizaje de un planeta externo, porque es parte de una competencia mundial, o sea, nosotros lo que mandamos es clasificado para Estados Unidos. La feria de robótica mostró naves no tripuladas y aplicaciones útiles en tecnología y robótica, con equipos de la Universidad Nacional, Instituto Tecnológico y la sede de Guanacaste de la UCR. Genial, genial, es súper divertido, la experiencia es en este reto del ARLIS. La idea es tirar un rover, es un robot, se lanza desde 50 metros aproximadamente, utilizando una escalera de bomberos. La idea es utilizar un paracaídas que logre aterrizar, que no le pase nada, y tratar de avanzar hacia una meta que está casi justo en medio de la plaza, por medio de coordenadas. El robot en sí consiste, que bueno, se lanza desde una altura de 50 metros, él tiene que descender, desplegar un sistema de aterrizaje, ya sea paracaídas, por ejemplo. Una vez que esté en el suelo, se tiene que desplegar de ese sistema, ya sea paracaídas, como el de nosotros. Después, él tiene que ir a una ruta, esa ruta previamente nos dieron las coordenadas, o sea, la latitud y la longitud. Una vez que llega a esa coordenada, en un rango de 5 metros, se da por finalizada la prueba. El equipo ganador en esta categoría de tecnología abierta en aeroespacial, nos representará en la competencia mundial de robótica exploratoria, que se lleva a cabo en el desierto de Nevada, Estados Unidos.